¡Ah! Cuenta conmigo, princesa. Yo soy el más valiente de los Goron. Y si Hyrule está en peligro, yo no puedo negarle mi ayuda. Te lo agradezco, Daruk. No sé si Ganon sea el responsable, pero últimamente los monstruos se han vuelto más agresivos. Temo que, así como están las cosas, dos escoltas no te podrán defender. ¿Papá también? El rey quiere que un caballero real me acompañe. Y hay un candidato que dicen que es el mejor espadachín de todo el reino. ¡Eh! Así no hay más que uno. ¡Ah! Piedras. ¿Ves cómo van por ahí como sin nada? ¿A quién están buscando? ¡Rincesa! ¡Espera aquí, por favor! Son unos cobardes. Cobardes e ilusos. Si pretendían vencer a un Goron como yo. ¡Faltaba más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa? Ven acá. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya veo lo que tramaban. ¿Cómo pueden ser tan malos? Pero mira, no le hicieron daño Ay, qué vergüenza Sentí pavor al ver que era un pulgoso De niño siempre me asustaban No creí que me seguirían dando miedo Todos tenemos una debilidad, Aruk Incluso tú Dime, princesa ¿Sí? Ese tal canon No tomará una forma canina, ¿verdad? ¿Ah? No 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 Gracias.